Lo admito, lo admito, me encantó grabar el video anterior de las ultracanciones, pero pues desde que lo hice en mi mente pulula una idea que no me deja dormir por las noches. En mi video anterior hablé sobre como para mí el Ending 1 de Ultraman Gaia, en mis palabras, me parecía el Ending definitivo. Lo considero así porque me parece que es una canción que está específicamente hecha para ese propósito, y así dejamos en claro un tema musical de cierre casi perfecto. Pero, ¿dónde está lo que para mí es el opening definitivo? Y a su vez el tema musical definitivo, Ultra Brother, ¿eh? ¿Por qué nos haces esperar? Quiero que me regreses el dinero ahora. Bueno, bueno, cálmense, no solo son ustedes los que necesitan esta respuesta, yo mismo también la necesito expresar, por lo que usando la misma mecánica de mi video pasado, voy a nombrar los que para mí son mi opening y tema musical preferido de las Ultraseries, al menos lo que yo recuerdo hasta este momento. Ok, Ultra Brother, no acapares más mi tiempo, tengo cosas que hacer, comienza de una vez. Opening Definitivo, Ultraman Powered de Ultimate Hero, Opening 1 Es increíble, pero absolutamente increíble las veces que he reproducido esta música mientras jugaba algún videojuego relacionado con las Ultraseries. Con un tono relajado pero potente con lo que se debe, esta música es capaz de encandelarte con suma personalidad, y es sin duda una pieza musical que necesita ser apreciada. No tengo una historia muy particular con ella, pero eso no evita que reconozca lo bella que es. Bueno, bueno, miento, esta es quizás la música que en su momento más cantaba, obviamente en su versión japonés. No quiero causar vergüenza ajena, así que por eso no canto, pero pues si algún momento alguien me dijera que cantara algo en particular, quizás esta canción sería una de mis opciones. A propósito, hablando de música, no soy un buen cantante, pero sí toco algún que otro instrumento. ¿Será que Ultra Brother pueda usar sus instrumentos musicales para tocar alguna rola de las Ultraseries? Eso ya lo veremos. Estamos aquí porque lo considero un opening definitivo en toda regla. Y pues hay un balance adecuado, la música es sublime y acompaña de buena forma las escenas del respectivo opening. En su esencia existe la capacidad de transmitirnos que en efecto se trata de Ultraman, pero de una versión sustancialmente distinta. A veces se podría sentir que la música devora todo lo demás, pero gente, es un temazo. Incluso lo puedes llevar en tu celular y alardear de que la conoces y ninguna persona te puede decir que es una música objetivamente mala. Este opening es genial de entrada y es genial como tema musical aparte, y eso es algo que merece ser reconocido hasta el día de hoy. A diferencia de otros temas, este es relajante, soñador, te hace pensar e imaginar lo que está por venir. Es un tema que incentiva la paz interior, supongo que se debe a la armonía y a los sonidos de acompañamiento, que ojo, son totalmente típicos de los años 90 a los 2000. Esa sensación completamente noventera se deja apreciar tanto que rompe la barrera del tiempo para convertirse así en una música que trasciende infinitamente. Un temazo y estoy muy agradecido de contar con un público como ustedes para compartir mi amor por esta hermosa pieza. Mi parte favorita, bueno, ok, aquí si no me pongo como un fanboy, me encanta esta parte y quiero que la escuchen conmigo. Bien, antes de pasar al siguiente punto, primero quiero explicar lo que para mí es un tema muy importante. Pues me refiero a esas canciones, o sea, con melodía e interpretadas por un cantante muy importante, que sin ser un opening o ending específicos, tienen la suficiente esencia como para ser incluso más representativas que los elementos antes mencionados. Incluso pueden ser openings o endings, pero la cosa aquí es que deben quedar bien cuando haces un montaje de escenas del respectivo ultra, y no solo como una introducción o cierre de una buena serie. Bueno, mejor dejo de liarme, así que continúo. Tema musical definitivo, Ultraman Cosmos, Touch the Fire. Esta canción y yo tenemos mucha historia, la verdad me siento hasta avergonzado de no haberla puesto en el video propiamente dicho. Lo que pasó es que tenía recuerdos muy vagos de esta canción, pensé que era el opening, tal vez el ending, pero no. Me di con la sorpresa de que era una música ajena a estos preceptos. Saben, yo tengo una manía al momento de recordar canciones, me refiero al nombre de ellas. Lo que mi mente hace es recordar no todo el nombre de la melodía, sino cierta frase o nombre. Es algo que me saca de apuros muchas veces, pero también me lleva a confusiones. A ver, a ver, Ultra Brother, cálmate y cuéntanos la historia. Pues, Ultraman Cosmos como concepto me encanta. Es un ultra que renueva sus motivaciones y acciones y eso es muy digno de remarcar. Todo genial y todo correcto, pero hace muchos años cuando navegaba me topé con un videoclip, uno donde salía me acuerdo Cosmos luchando contra Ultraman Caos o la Fuerza del Caos. Y no les miento que desgaste ese video hasta que se viera a 144p. Miren, quizás exageró, pero me encantaba tanto que tenía que verlo siempre antes de dormir. Cuando fui creciendo le perdí un poco la pista y pues siempre en mi mente tenía la idea de que la música tenía su nombre de algo de Fire, Fire. Y pues de esa forma esporádicamente la encontraba. Ya cuando tenía más edad entendí que ese videoclip me encantaba por la misma música en sí. Y me acuerdo que la escuchaba mientras resolvía tareas de matemáticas. Wow, qué recuerdos, me siento muy viejo. En fin, tengo una relación personal pero muy personal. Y pues agradezco poder revivir estos recuerdos al hacer este video. Ya les podrá parecer que esta sección es tonta con un video como este, pero sí, absolutamente sí, este es un temazo. Y no es solo la música, porque literalmente esta música es Cosmos básicamente. No sé cómo puedes dotar a una música de una identidad tan grande, pero es imposible que cualquiera que considere a Cosmos como un buen Ultra no escuche esta canción y se la imagine. Es un tema que es excelente para hacer mejores momentos de Cosmos, ¿eh? Pero ¿por qué? No soy un experto, pero es el timbre, la melodía, el rit, todo lo que se asemeja al ambiente de Cosmos lo refleja esta hermosa canción. Y eso es maravilloso. Esta canción tiene mucho corazón y lo demuestra porque no importa cuánto pase el tiempo, siempre podrás escucharla y solamente tendrás un Ultra en mente. Además, eso solo es la guitarra que pega de vez en cuando, son un contraste perfecto. Es como ver a Cosmos pasar de transformación en transformación. ¿Lo ven? Hasta en eso, hasta en eso pueden encontrar un simbolismo. Es genial. Yo no tengo nada más que decir. Me alegra poner esta canción aquí porque en definitiva fue muy injusto con Cosmos en mi video anterior. Espero que este sirva para reivindicarme. En sensaciones, fácil, Cosmos. ¿Qué te hace sentir, Cosmos? ¿Y por qué? Cosmos. Esta canción es Cosmos y te hace sentir, Cosmos. No hay nada más. No sabes qué es eso, mira la serie y lo entenderás. En mi parte favorita, pues casi toda la canción es un 10 de 10. No pude elegir, pero lo que sí quiero compartir con ustedes es el maravilloso solo de guitarra principal, que es absolutamente exquisito. Y mientras se reproduce esta parte, yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias por verme. Yo soy Ultra Brother. Nos vemos en la Gran Nebulosa M78. Un abrazo a todos. Adiós.